Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Fernández. Bienvenido de nuevo a esta comisión. Fíjese que yo creo que el papel de un diputado de la Asamblea de Madrid no debe ser, no debería ser, mejor dicho, entrar en la negociación de un convenio colectivo de una empresa que pertenece a la Comunidad de Madrid. Pero claro, si hemos llegado a tener que solicitar esta comparecencia es porque algo no marcha, algo no funciona bien. Y es verdaderamente preocupante porque yo preferiría ocuparme de otros temas que no de un asunto estrictamente laboral. Que además, bueno, fíjese si ha tenido efecto esta convocatoria de comparecencia que justo ustedes hace ayer o anteayer han convocado la mesa de negociación para mañana. Es decir, que bueno, por lo menos, no está mal, ya hemos conseguido algo, hemos conseguido que se retome la negociación de nuevo entre las partes y esperamos y deseamos que llegue a buen fin pronto. Conviene hacer un, vamos, muy brevísimo resumen, pero ver de dónde partimos. Partimos de una situación en la que había trabajadores con un 45% menos de sueldo y que hacían más horas de trabajo porque estaban adheridos al convenio sectorial del agua y no al del canal. Como en el convenio que ya entra en vigor en 2017, hay un esfuerzo ya de homogenización y prácticamente se gana la mitad de esa diferencia que había a inicio. Y efectivamente yo creo que está bien. Y al firmar ese convenio se llegó a un acuerdo entre el Comité de Empresa y la empresa de que en un siguiente convenio, en el segundo convenio, en el que tendría que estaría en marcha por plazos, como usted bien ha dicho, estamos en ultraactividad, bueno, pues se hizo la promesa y se asumió el compromiso de completar la homogenización en ese segundo convenio. Claro, parece ser que en diciembre del año 19 iniciaron ustedes ya la negociación del nuevo convenio. Claro, aparece la pandemia. Esto evidentemente paraliza un poco todas las cosas. Pero yo creo que no hasta el punto de que no se volviesen a reunir casi hasta noviembre de 2020. Entendemos que, claro, marzo, abril, mayo, todo lo que hemos vivido podía ser, bueno, paralizaría esta situación, pero yo creo que no se reinició la negociación en el momento que se tenía que haber reiniciado, pues posiblemente, pues a lo mejor en el mes de mayo, junio, después justo del verano, pero no esperar a noviembre. Y además, yo creo, fíjese, me gustaría, no, pero es que tiendo a ser un poco mal pensado en estas cosas, pero creo que ustedes les pusieron a los representantes de los trabajadores un poco entre la espada y la pared, llegados a fin de año, en esa negociación de finales de año, en la que, oiga, o toman esto o pierden la retroactividad para el año 2020. Era un poco entre la espada y la pared. Ustedes les estaban, el señor portavoz de Unidas Podemos ha dicho chantaje, yo no lo querría decir así, pero sí que es cierto que ustedes les llevaron contra la pared decir, o tomas o firmas esto o te quedas sin el aumento. Y yo creo que eso no me parece justo. Porque, mire, yo creo, tampoco voy a entrar al detalle de la negociación, no es mi papel, yo no me tengo que dedicar a negociar. Yo, cuando hablamos con el comité de empresa hace unas semanas, yo les recomendé, además, que intentaran negociar paso a paso, cosa a cosa, que no intenten hacer un paquete porque siempre va a haber algo que no te gusta y entonces rompes, ¿no? Entonces es mejor ir ganando posiciones o, en fin, negociando unos y otros, que yo creo que todo el mundo tiene sus razones, ¿no? Eso no voy a dar. Pero fíjese que yo creo que el problema no está tanto en el plazo que usted nos ha contado de homogenización, si son tres años, si son cuatro. Yo creo que lo que realmente ha causado una sensación extraña entre los trabajadores es en el cambio completo de la estructura salarial. Y en esa creación de bandas salariales que nadie entiende, que no es homologable a ninguna empresa pública, que no es homologable al sistema de la función pública, que no es homologable a las empresas privadas. Yo he trabajado en muchas empresas privadas y nunca he visto algo así. Y yo creo que esa es la parte que realmente ha preocupado a los trabajadores. Entonces yo lo que sí les voy a pedir son dos cosas de cara a la negociación que van a comenzar el jueves. Una sería, o dos preguntas. ¿Es para ustedes irrevocable el sistema de bandas salariales? ¿O es posible eliminar esa imposición que creo que va completamente en contra del espíritu de lo que estaba pendiente de negociación? Y en segundo lugar, ¿van ustedes a respetar el año 2020? Creo que es importante que los trabajadores lo sepan. Si además estaba presupuestado, no tienen ustedes ninguna razón para no hacerlo. Sabe que, bueno, me queda muy poco tiempo, pero quiero darle un brevísimo repaso a otra serie de asuntos dentro del canal que son importantes. Uno es que, como usted sabe, España económicamente no va muy bien. Y creo que el canal debería también ser cauto en este momento en lo que es sus cuentas para el año 21 y siguientes. Porque seguramente los ingresos van a caer. Y va a haber muchas más familias que se van a tener que acoger por necesidad a las tarifas sociales. No sé si lo han contemplado, pero me gustaría que lo tuvieran muy en cuenta. Insisto, insisto siempre en todas sus comparecencias. Salgan de Hispanoamérica. Salgan ya. Salgan ya. En Hispanoamérica, al igual que en Lanzarote, estamos perdiendo dinero. Perdiendo dinero que podría a lo mejor compensar. Si no se estuviera perdiendo, pues esas mejoras salariales que son de ley. E igualmente, hombre, yo no sé, de verdad, yo creo que la Fundación Canal, no sé si tiene mucho sentido que ustedes se dediquen a las exposiciones, al teatro, a la música. Yo creo que zapató a tus zapatos. Y si realmente quieren hacer obra social o esto de la responsabilidad social corporativa, pues mejoren la vida de los trabajadores o rebajen las tarifas a los usuarios. Yo creo que ese es el único objetivo que tiene que cumplir una empresa en toda su extensión. Muchas gracias. Señor Fernández, una pequeña cosa que no tiene que ver, pero lo ha mencionado usted, hablando de la nevada helada. Mire, yo le voy a decir, usted no sé si lo sabe, pero si no debería saber lo que existe por parte de la EMET, una cosa que se llama Plan Meteoalerta. Y que emite avisos, tiene obligación de emitir avisos a una serie de instituciones, como son, por ejemplo, Protección Civil de las Comunidades Autónomas, como es, por ejemplo, la Dirección General del Agua, o como es, por ejemplo, las Confederaciones Hidrográficas. Quiere decir que ustedes, por tres canales distintos, han tenido acceso a estos avisos. Y le voy a decir una cosa, es absolutamente vergonzoso lo que sucedió durante aquellos días donde muchísimas personas, trabajadores del canal, quedaron atrapados en numerosos sitios sin haberlo previsto, con lo cual no tenían comida, no tenían ni siquiera para proveerse de una cama. Y evidentemente sus vehículos no estaban preparados, de tal manera que tuvieron que venir la empresa subcontratada de seguridad a rescatar a muchos de sus trabajadores. Espero que esto también les sirva para tomar buena nota de cómo se puede mejorar la gestión y a lo mejor no pensar que las cosas funcionan por sí solas. Yendo al grano, mire, yo, señor Fernández, no quiero volver a verle por aquí más. O sea, quiero volver a verle mucho, pero no para hablar de este tema. Quiero que venga usted para hablar, pues eso, de cancelar las inversiones en Hispanoamérica, de ver qué está pasando con Hispanagua, porque usted anunció la integración, pero no sabemos todavía cómo están yendo las cosas. Para ese tipo de cosas quiero que venga. Pero claro, su segunda intervención me ha preocupado más que la primera. No ha dicho nada de las bandas salariales, bueno, sí ha dicho, sí ha dicho de las bandas salariales. Pero lo que no ha dicho es que si está usted dispuesto o no a renunciar al sistema de bandas salariales, que para mí creo que es clave en que ustedes puedan alcanzar un acuerdo. Y ha dicho algo también muy preocupante, y es que la retroactividad es un autobús que hizo una parada y pasó. Mire, esto es tremendo. Es decir, yo he trabajado en empresas y tengo empresas, las sigo teniendo, mire, y cuando algo no me lo gasto en el ejercicio 20, no desaparece, está ahí, sigue existiendo, ¿vale? Otra cosa es que ustedes hayan decidido darle un destino a eso que tenían previsto para un aumento de sueldo, lo que fuese, y lo han destinado a otras cosas, o lo han repartido vía dividendos, aumentando los beneficios. Pero eso no funciona así, y usted lo sabe. Entonces, sea usted claro, bandas salariales, retroactividad año 20, y estoy seguro de que alcanzarán un acuerdo con el comité de empresa, pero es que además cumplirán con sus promesas, que este es el gran problema de todo por lo que estamos aquí. Que no están cumpliendo las promesas y no están cumpliendo algo tan esencial que todos los portavoces han dicho, de que el mismo trabajo tiene que tener una misma remuneración. Y mire, le voy a decir una cosa, usted sabe que acaban de contratar a un director general de seguridad hace menos de un mes, y está cobrando el 100%, el 100% desde el día uno. Para él no hay tramos, bandas, no hay productividades, no, 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 el 100%. Claro, está fuera del convenio. Den buen ejemplo, por favor, y hagan las cosas como hay que hacer. Muchas gracias. Yo creo que usted ya ha anunciado el contenido de la proposición no de ley, es una proposición escueta, breve, y yo creo que además de un carácter técnico e informativo. Nosotros, como grupo parlamentario, como partido, nos parece, y así lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que la toma de muestras de aguas residuales para la detección de la presencia del SARS-CoV-2 es una buena iniciativa, es una iniciativa acertada del gobierno, y una iniciativa necesaria en la situación en la que estamos viviendo. Pero sí que queremos, aprovechando esta presentación, hacer alguna crítica que creemos que es pertinente. En primer lugar, se tardó demasiado en poner en marcha este sistema, como ustedes saben, hasta mediados de julio no empezó a funcionar. Mientras sabemos que en otras comunidades autónomas, en otras ciudades importantes, se empezó a hacer ya en los meses de abril y mayo. En fin, esto es importante, pues parece que, podría parecer que no, pero sí que lo es, porque lo cierto es que ahora mismo en Madrid no disponemos de datos de estas características sobre la primera ola. Y esto es importante para poder comparar y para poder ver las evoluciones de las diferentes situaciones. Claro, la única forma de comparar es con los test PCR, qué pasó, pero claro, es que en aquella época, en fin, el virus estaba disparado y nadie lo sabía muy bien, ni por qué, ni cómo, y al final, lógicamente, pues ya vimos luego que las cifras no se correspondían con lo que hemos visto después. En segundo lugar, tampoco conocemos cuáles son los lugares, cuáles son las estaciones depuradoras, la sedar, que han sido escogidas para la toma de las muestras, ni tampoco con el qué criterio. Por tanto, pues tampoco sabemos si son suficientes para hacer una discriminación que permita establecer cuarentenas o restricciones lo más quirúrgicas posibles y lo menos dañinas posibles también al tejido productivo y a la vida social madrileña. Y de alguna forma también pensamos que pueden ser incluso pocos los puntos de muestreo. Pues ya lo hemos comentado una vez que hay en Madrid unas 150 depuradoras, quiere decir que como mucho hay dos puntos de recogida por depuradora, y creemos que, bueno, que de cada depuradora cuelga una red de saneamiento de varios kilómetros con diferentes enlaces y que a lo mejor podríamos tener un poquito más de finura en la defensa frente al virus si ampliáramos esta red. 300 puntos nos dan un termómetro más o menos fiable de lo que pasa en la comunidad autónoma, y nos sirven para una estrategia, pues yo entiendo que defensiva, pero es insuficiente bajo nuestro punto de vista para una estrategia de ataque. Y también, pues aprovechamos este momento para decirlo y para animar a que se amplíen los muestreos. Y en tercer lugar, y lo que es más importante, y que yo creo que es lo que viene al caso de esta proposición no de ley, es que no sabemos, esto es importante, no sabemos hasta qué punto la información que proporciona el muestreo de aguas residuales ha sido utilizada de manera correcta para tomar decisiones. Esta es la verdadera clave, ¿no? Porque el hecho de que la información del muestreo no sea pública impide que esta Cámara pueda ejercer su labor fundamental de control al gobierno. Y claro, no solamente no conocemos esos datos, sino tampoco en qué momento, con qué niveles de presencia de SARS-CoV-2, el gobierno ha actuado o ha tomado decisiones. Y pongo un ejemplo que todos vamos a entender. En la segunda ola, y después de que en julio, en el mes de julio, apenas fallecieran personas y diera la sensación de que estaba el virus bastante controlado, pasamos por el mes de agosto con unos incrementos porcentuales gigantescos, de semana en semana. Hablamos de crecimientos del ciento y pico por cien, del ochenta por cien, del sesenta por cien. Y no fue hasta que terminó, hasta el día siguiente de que finalizó el debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma cuando se tomaron las primeras medidas y las primeras restricciones. Y a mí, y yo creo que a todos, nos hubiera gustado saber la evolución de la presencia de SARS-CoV-2 en nuestros residuos durante todas aquellas semanas. Fíjese que precisamente hay una noticia que refleja ABC, que yo creo que está fechada en el día de ayer, en el que la consejera habla del asunto. Y habla del asunto señalando que, bueno, dice, según ha señalado la consejera de Medio Ambiente, doña Paloma Martín, desde finales del mes de enero vimos cómo descendían los indicadores en aguas residuales de coronavirus, en Madrid capital, etcétera, etcétera. Ella lo sabe, nosotros no lo sabemos. ¿Cómo podemos fiscalizar la tarea del gobierno? ¿Cómo podemos tomar nuestras propias decisiones como ciudadanos? Si tenemos acceso a la información, tomaremos las decisiones que consideremos adecuadas a nuestra, bueno, para proteger nuestra salud y a nuestros familiares. Así que creemos que, en definitiva, que hay razones más que de sobra para que esta proposición de ley se apruebe en el día de hoy, que no es más que transferir una información que ya existe, transferirla a un documento público en el informe epidemiológico que ya efectúa la Consejería de Sanidad o en otro, tampoco tiene por qué ser ahí, pero vamos, yo creo que es el sitio adecuado para que todos podamos tomar decisiones. Y además, creo, sinceramente, no sé lo que vamos a escuchar ahora, pero no creo que desde el gobierno, desde los partidos del gobierno, puedan tener ningún tipo de pega a que esta información la tengamos, dispongamos todos de ella y que sea, bueno, pues una ayuda, además en un gobierno que hace gala de la transparencia y que todos los días hace, en fin, este tipo de proclamas de que somos un gobierno muy transparente, bueno, pues esperamos y deseamos que, volviendo a hacer gala de esa transparencia, pues algo que realmente es esencial en la lucha contra el virus, pues está a disposición de todos los madrileños y en especial a los miembros de esta Cámara que trabajamos por la defensa de la salud de nuestros conciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.